...saltan sobre el campo de juego, papel esticado sobre el sector de Tribunas Norte, en donde está la hinchada organizada de Cerro Porteño, como es natural de suponer. Hay supremacía plena de los hinchas de Cerro Porteño, hay un centenar de hinchas de Nacional en la zona de Preferencias. Gracias del sector que le dieron a la gente de Nacional, porque el sector de Gradaría Sur también está habilitado para los muchachos de Cerro Porteño, para la gente azulgrana, entonces le dieron el sector de Preferencias, el lado sur a la gente de Nacional. Creo que la condición climática frenó a mucha gente. De igual modo tenemos un marco importante aquí en el defensor del Chaco. La formación de Nacional de Cerro Porteño sobre el campo de juego, nosotros reiteramos las alineaciones, como está sobre la cancha el ciclón. 12 para Diego Barreto, 11 Carlos Bonet, 13 Víctor Hugo Mareco, 3 Bruno Valdés, 4 Junior Alonso, 5 Miguel Paniagua, 16 Fidencio Oviedo, 24 para Miguel Almirón, 17 Jonathan Favro, 10 para Sergio, 19 para José María Ortigosa, los 11 de Roberto del Tiburón Torres. Copa de primera, digo, visión banco. Esta es la formación de Nacional. 1 Ignacio Don, 12 Ramón Coronel, 15 Raúl Píriz, 2 Gustavo Velázquez, 24 Marcos Acosta, 25 Héctor Bustamante, 28 Marcos Riveros, 14 Marcos Melgarejo, 18 Derri Sorue, 29 Julio Santa Cruz, y 16 Cristian Colmán, los 11 de Daniel Rajne. Nacional paraguayo previo al partido. ¡Gracias! 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 Jorge Mercado va a evitar este partido Eduardo Carlos y Marcos Velásquez Los asistentes El cuarto Ever Aquino Se saludan los futbolistas de Cerro Porteño y Nacional Miguel Almirón La novedad en el equipo de Cerro Habrá que ver si va por izquierda O se mete a jugar como doble seis Para tener la pelota y para generar juego Ya vamos a ver como para el equipo El Tiburón Torres Se van acercando los capitanes Conversa Roberto Tiburón Torres Con su asistente Gustavo Florentín Manteniendo la racha de Invicto El DT de Cerro Porteño Allí está Daniel Rasle El DT de Nacional El Capitán Nacional es Marcos Melgarejo Volvió al equipo Píriz Sí, pero Melgarejo el que tiene el brazalete Correcto, la Capitanía la tiene el 14 Marcos Melgarejo Estamos en vivo por Tiburón Porviviendo intensamente la definición De la Copa de Primera Tigo Visión Banco Más tarde Luqueño Sol de América Narración de Héctor Agüero Comentarios de Francisco López Mercado Va hacia el centro de la cancha Este es el Banco de Cerro Fernández Rojas Benítez García Alexis Cecilio Y Beltrán Y Quique de fondo Allí se lo dio al compañero de tareas Este es el Banco de Nacional Roque Cardoso Ruiz Montiel Pérez Yaquete José Montiel Y Milton Benítez Se lo vio en el fondo, ¿verdad? ¿O no lo vio usted, señor Landol? Sí, lo vi también Lo vio Bien Favro va a tocar Para arrancar este partido Tres valiosísimos puntos en disputa Está en juego la punta del campeonato Mercado espera que los asistentes Ocupen los respectivos sitios Lo mira Everaquín El cuarto Va a tocar José Ortigosa El goleador del ciclón Va a jugar para Jonathan Favro Almirón Arranca por el lado derecho Tocó Ortigosa Le dio Favro Su majestad del fútbol Pone frente a frente a Cerro Porteño Nacional Arriba Ortigosa Marca Píriz Rechaza Costa Víctor Hugo Cabecea centro de la cancha Para que devuelva a Uruguay Intenta Colmán La pelota Le queda Díaz Arranca Díaz por el lado derecho El balón para Bonet Tocando para Ortigosa Logró girar Y cuando gira es peligroso Díaz Toca la pelota Le dio a Fidencio La va pidiendo Almirón Almirón por el lado izquierdo Va marcando Gustavante Le levanta la pelota Riveros Ataca Nacional Cuando retrocede Junior Y hoy rechazó Diego Barrito Saque lateral Para la academia Coronel Le invita a sus compañeros A adelantarse El culp del saque lateral Coronel Golpe de cabeza De Alonso La baja Almirón Almirón por izquierda La pelota entregada Para Pablo Pablo juega Para Paniagua Ganó bien Paniagua Pica Ortigosa Por derecha Va el niño Díaz Sigue Paniagua Paniagua Díaz La tiene Sergio Díaz Enganchó Díaz Buena la marca De Melgarisco Recuperó Melgarisco Está en cuelga el balón Va a Cabonet Pero se escurre Lateral que corresponde A Nacional Son los primeros Movimientos del partido Aquí en el defensor Del Chaco Parados son los entrenadores Melgarisco Deja para que Acosta Avance lentamente Para cumplir El saque lateral Ahí está Acosta Acosta ya juega Salta Santa Cruz Y desvía Quiere Colmán Marca Cerro Porteño Recupera Bruno Saca Valdés Le dio a Miguel Almirón Almirón tocando Para Yunde Alonso Va a presionar Coronel Vino para Ortigosa Salta y despeja Pelásquez Lateral que corresponde A Cerro Porteño Que va a salir Sobre el lado izquierdo Y Bustamante También en el lado De Nacional Que aparece Un poco más Retrasado En este arranque Del compromiso Para darle una mano Coronel cuidando La subida El trabajo que pueda realizar Por ese sector Almiro Pasando en limpio La figura de Cerro Porteño Juega Paniagua Al lado de Fidencio Son los volantes De contención Por derecha Va Sergio Díaz Por izquierda Marcá Marejo Recuperó la pelota Colmán Se cayó Espectacularmente Por Hizo la respuesta Primero de conseguir Y después Lo dio caído A Colmán Y marcó la falta Creo que le hablaron En línea En línea En línea Terminó Marcando La infracción La cubana Continuó Y luego Mercado Terminó Marcando La falta De Marejos Y piden asistencia Ahora para Christian Colmán Con la entrada Dura De Marejos Con la entrada Con la entrada Dura De Marejos Con la entrada Dura De Marejos Tardó Un poco Mercado Pero luego Terminó Marcando El cancha Está fuera De la cancha Christian Colmán Y el arco Se puede preguntarle Si es que necesitaba Asistencia O no Parece que dice Que no La asistencia De igual manera Se está dirigiendo Hacia donde está Colmán Cara a Confidencio Fue a reclamarle A Mercado Pelota alta La peinada Para Santa Cruz Santa Cruz Tocando para Melgares Con la metido Procunda Oruel Golpe de Taco Buena la intención Gana Bruno Valdez Saco Paniagua Viene la réplica Para Cerro La tiene Fabro Cerro va de contra El balón Para Almirón Se molesta Con Ortigosa Rechaza Coronel Terminaron Chocando Almirón Y Ortigosa La pelota Sacada por Piris Melgares Ahora Nacional Sigue con 10 Normanes Atendidos Fuera del terreno Acosta Melgares Acosta La sacó Busca Santa Cruz Anticipa Víctor Hugo El rebote Le queda A Oruel La levanta Oruel Retrocede Bonet Nadie Nacional Por allí Cerro Tiene la pelota 4 minutos En tiempo de juego Es una presentación De Coca-Cola Parece sentido Santa Cruz Que le reclama A Mercado Que lo tocaron Y por las dudas Está calentando Milton Benítez Tiene el control Del balón Fidencio Viedo Fidencio va tocando Para Junior La pelota Tocada Para Bruno Valdés Valdés Va jugando El pase Para Paniagua La pide Díaz Toque para Bonet Tiene Bonet Ahora Paniagua Paniagua La salida La salida Arriba Para Fabro Santa Velázquez El balón Para Rivero Rivero La tocó Bien Le dio Melgareco Melgareco Para Rivero Que la tiene Volvió Golman Recupera Cerro Porteño Reclama Melgareco Que hubo falta De Fabro La pelota En poder De Díaz Está completo Nacional El balón Para Fidencio Fidencio Va tocando Para Fabro Fabro Para Cerro Porteño Va Fabro Marca Orue Sigue Fabro Rebotó El balón Ahora Melgareco Juega Para su arquero Ignacio Don Levanta Nacho Don Al anticipo Bruno Valdés Golpe de cabeza Del central De Cerro Porteño Almirón Para Ortigosa Va cuerpeando Gana José Ortigosa Ortigosa Se mete Se pega la raya Sigue Ortigosa Sigue en juego Dice el asistente Centro de Ortigosa Pelota Para Díaz Espera Fabro Díaz En el área Sigue Díaz Díaz Hasta el fondo Díaz Marca Acosta Díaz Centro Domina Nacho Don Permanentemente En ese mano a mano Sergio Díaz Con Acosta Lateral izquierdo Del equipo de Nacional Hasta aquí Sobresaliendo La marca del tricolor Más allá de que pudo Meter el centro En esta última Díaz Pero llegó forzado A esa última pelota Porque lo tenía bien Encima A Marcos Acosta Le come la oreja Rafle A Marcos Velázquez El asistente Reclamando que esa pelota Había salido Va sacando Diego A retorno La pelota para Bruno Valdés El balón para Paniagua De vuelta para Bruno Presiona De Colmán Pelota larga Lo va a buscar Al Mirón Marca Barram Cornel Saque de manos Corresponde al equipo De Nacional Son los primeros Seis minutos Partido parejo Hasta aquí Junior Fidencio Fidencio intenta Cambiar de lado Marca Uruguay Cabeza a Bruno Valdés Tiene la pelota Bustamante Le dieron a Rivero Rivero la metió La corrida de Colmán Es potente Que va Colmán Bruno Valdés Con el físico Sale Diego Barreto Domina Barreto Esa pelota Mostrando Que está totalmente Recuperado Luego De ese choque Del roce Que tuvo con Mareco Entró a disputar Esta pelota Intentando ganar Por la potencia Que lo caracteriza Pero jugó Más en esta El defensor Bruno Valdés Almirón Almirón Con buen panorama Escapa Almirón Almirón Dejó para Fabro Fabro se acomoda Va Fabro Marca Melgarejo De atrás Cae Fabro No hay falta Dice el juez Que está permitiendo Contactos Pelotas por el costado Derecho Saca Cornel De pecho Bruno Valdés El toque Para Alonso De vuelta Para Bruno Bruno entrega Sobre Víctor Hugo Víctor Hugo Para el equipo De Cerro Porteño Vazca Y domina Fidencio Fidencio gira Todo nacional Detrás de la línea De la pelota Fidencio Gones Moviendo para Paniagua Apretando Orue Paniagua Víctor Hugo Díaz Díaz Marcado por Rivero Falta de Rivero Se hace el juez El Rivero reclama Y allá Y allá ¿Por qué no cobraste? Lo de siempre Fidencio Fabro Fabro ataca Fabro para Cerro Porteño Pasa por Rivero Buena jugada de Fabro Otro enganche de Fabro Fabro se acomodó Intentó Habilitar Ortigosa No salió limpio El pasequito De Lasquez Recupera Bruno La pelota para Paniagua Duirio Valdés Ahora Fidencio guido Va a cambiar de lado Pica Bonet Pica Bonet Gran pase Salió atento Nacho Donde el arquero Controla Pero rápido Fidencio guido Terminó metiendo Un cambio de frente Para sorprender La subida De Bonet Quien estaba totalmente Habilitado Se quedaron Clavados Los defensores De Nacional Entró plenamente Habilitado Por ese sector Carlos Bonet Pero estuvo muy atento Nacho Para salir rápidamente Capurra Esa pelota Fidencio hacia atrás La pelota para Diego Barreto Levantó Barreto Salta y cabecea Piris Tiene Paniagua Paniagua para Cerro Porteño Paniagua para Bonet Va Bonet sobre el lado derecho Sigue Bonet Abajo a Costa Sabías que a partir de ahora Tenés más opciones De Internet Increíble Con megas extras Para navegar Donde quieras A máxima velocidad Además Con todos los paquetes Disfrutás De WhatsApp Libre para chatear Solo tenés que Enviar Internet Al 496 Y listo Aprovechá estos beneficios Que son por tiempo limitado Mentigo El centro es dos ¿Qué dice de Roberto Torres? Por el momento Está mirando atentamente Le pedía que se hablen Hace un momento Al Mirón y Ortigosa En aquella jugada Que se chocaban Pero más allá de eso Está muy tranquilo Por el momento Lateral de Bonet Mon En la pelota para Pablo Marca Velásquez Insiste Díaz Va desviando Esa pelota Orué Lateral para Nacional Que se le escucha a Rasle Le da indicaciones A Christian Colman Que sea uno de los primeros En salir a presionar A los defensores de Cerro Es tiempo de gloria Es tiempo de Tigo Sport Viendo toda la pasión De la Copa de Primera Tramo final del torneo Santa Cruz Taco de Orué Recuperación de Paniagua El balón para Diego Barreto Sale Barreto para el ciclón Víctor Hugo es el que tiene Arriba Ortigosa Espera Fabro Sigue Víctor Hugo El pase para Bruno Valdés Sale Bruno Valdés Pelota para Fidencio Pelota para Fidencio Pelota para Fidencio Todo Nacional Repito Detrás de la línea De la pelota Esperando Se mueve Díaz Y Díaz toca Y la pelota va para Almirón Retrocede Ante la presión De Bustamante Almirón Alonso Va Miguel Almirón Pasó bien Escapa Almirón Le dio a Fabro Para Almirón Almirón va Jugada individual Puntea Rivero Cesa pelota para Nacho Don Intento individual De Almirón Para mover un poco El partido Que hasta aquí está Parejo intentando En la acción Individual Almirón Y también Nacional Encimando permanentemente A Fidencio Viedo Para que no Sea la primera opción De salida limpia Desde el fondo azulgrana Se va turnando con Colmán Y Santa Cruz Para presionar a Fidencio En la salida Almirón recupera Ahora Fidencio Fidencio entrega Para Bonet Sale sobre el lado derecho Aquí Paniagua Paniagua tiene Paniagua pisa Paniagua levanta Para Bonet Que sube y va Marca Acosta Sube Bonet Busca el fondo Muy buena corrida Del capitán de Cerro Finalmente Acosta Se enredó Con esa pelota Y la sacó A un costado Cuando parecía Que Bonet podía pasar Allí está El lateral Del capitán de Cerro Se va moviendo Paniagua La pelota retrasada Para Fidencio Viedo Mira el área Pide Fabro Sobre el segundo palo Vino para Fabro Pelota alta Para Johnny Fabro La bajó Dentro del área Sigue Fabro La quiere retroceder Fabro Tirar Reposta el balón Espectacularmente Esquerce cada quien Hay jugador De una subida Que está impactando Es el 2 Gustavo Velázquez El arco Para el partido Para que lo atiendan A Velázquez El balón El balón le dio en el rostro Sí De lleno Lo rodeó Horrible pelotazo Sí, bien, bien Viene el arco Para un parárdigo Pero ya está Recuperado Velázquez Arco va a ordenar Una suelta neutral Y unirio al alcalde Y unirio alonso Va tocando La pelota para Paniagua Paniagua la juega El balón Para Almirón Sorprendido Por la marca De Orue De Melgarejo Que venía de atrás El balón para Julio Santa Cruz El toque para Marcos Melgarejo La pelota para Bustamante Sube Coronel Va bien Coronel Bustamante Y la pelota Bustamante Y su habilidad Engancha Sigue Bustamante Marco Fidencio Melgarejo pierde Sale Fidencio Espera por izquierda Díaz Va el niño Díaz Metió el freno Ganó Bustamante Pelota retrasada Para Velázquez Velázquez busca la salida Presiona Díaz Sale Viris Presiona Fabro Recupera Díaz La pelota para Fidencio Para Fabro La tiene Fabro Fabro juega para Almirón Sube Bonet Ataca Cerro Con mucha gente Allí está Bonet Nacional Ya defiende Ya armó el circuito defensivo Bonet Almirón Cambiaron del lado Díaz y Almirón Y va Bonet Y toca para Ortigosa Recibe Ortigosa Ortigosa Retrasando La pelota para Paniagua Ahora para Fidencio Viedo Va Junior Alonso También Fidencio prefiere retroceder Para Paniagua Díaz Nacional Armándose atrás Gira Díaz Escapó Y ahí peligro Y sigue Díaz Y tocó para Ortigosa Díaz No pudo llegar Se le puso bien por delante Ramón Cornel Insiste Junior Alonso Saque lateral El público de Cerro Reclamó que había falta Contra Díaz Que no pudo pasar Esta es la acción individual No pasó nada En esa jugada Díaz ahora tirado bien Abierto por izquierda Cambiando con Almirón Que fue a jugar Por el lado derecho A ver si Cerro Puede empezar a funcionar Con estos dos Que cambiaron de perfil Ojo con Bustamante Que va bien Sigue Bustamante Para Nacional Bustamante Dentro del área Colmán La marca de Bruno Valdez Para jugar con los pies Diego Barreto juega Para Víctor Hugo Que tiene tiempo Para girar Sale Cerro Porteño Con Boneda Ha tomado la iniciativa En el partido Cerro Las cosas Se van planteando De esta manera Nacional Espera Cerro Ataca Ahí va Hortigosa Va Velázquez Puso el físico La pelota queda En poder de Nacho Le reclamaron mano De Velázquez No me pareció En el muslo Le termina pegando La pelota Rivero Bustamante Que toca Pasa Coronel Aceleración de Coronel Toca para Santa Cruz A tiempo Víctor Hugo Se le tía Colmán La pelota En el centro De la cancha La maneja Rivero La pide por izquierda Melgarejo Bustamante Para Rivero Rivero va a cambiar De lado Ahora La cruzó bien La tiene Derlis Orué Orué Metió para Colmán Y va Colmán Marca Víctor Hugo La pelota para Melgarejo Melgarejo Y la diagonal Desde allí le puede pegar Y le pegó Había marcado Un precioso gol Frente a San Lorenzo Arrancando Desde esa posición Y esta es la anterior Que se reclamaba a mano Tras el bote Del balón Con el cuerpo Se lleva esa pelota Velázquez En la zona de la cintura Le termina pegando Ese balón A Velázquez Fidencio La tocó Para Díaz Recibe el niño Díaz La pelota para Junior Alonso Alonso para Cerro Porteño La pisó Alonso La tiene para Fidencio Y va Fidencio Fidencio para Alonso Bien Fidencio Muy profundo El pase buscando El pique de Ortigosa No hay precisión Entonces Nacho Don Recupera Le está acostando a Cerro Llegar Generar situaciones Y es ahí donde termina equivocándose En el último pase Se dan las imprecisiones En el equipo de Cerro Porteño Que ha tomado la iniciativa Es el que maneja la pelota Pero En el último pase Es donde se está equivocando El cuadro El comentario de Carlos Andolfi Es una presentación de Tivo Coca-Cola indica Que van 16 minutos Santa Cruz Se pega a la raya Busca pasar Bruno Valdés Le pone el físico Santa Cruz Metió la mano El asistente Sancionó la infracción Pilsen indica Que el partido está 0 a 0 Se enoja Julio Santa Cruz Pero allí Le metió la mano En el hombro A Bruno Valdés Que la sancionó Toca la pelota Víctor Hugo Sale Paniagua Allí va Bonet Bonet Fabro De una Para Ortigosa Gira Ortigosa Marca Pires Saca Pires Reposición de manos Que corresponde a Cerro Porteño Cuando Fabro se le acerca Que le dice algo a Mercado Repone Bonet La pelota para Paniagua La tiene Paniagua Juega Fidencio Oviedo Oviedo Fabro Recibió Fabro Ríaz va por izquierda Sigue Fabro Fabro por bajo Para Ortigosa La pisó bien Le dio a Fidencio Para Fabro Fabro la metió profunda Para Alonso Va Alonso Gustavante La sacó al córner Llegó Alonso Subiendo por izquierda Tratando de sorprender Subiendo Alonso Se soltó y fue al ataque Para acompañar El trabajo de los demás Hombres en ofensiva Que presenta Cerro Porteño En este partido Terminó sorprendiendo Por ahí Alonso Pero la cobertura fue Muy buena de Buscamante Por ahora muy compacto El bloque defensivo de Nacional Fabro le pega A ver por arriba Cómo anda Cerro Fabro para tocar en corto Con Díaz Fabro le va a pegar Víctor Hugo se mueve Paniagua también Va a buscar Bruno Valdés de cabeza Por ahí Junior Alonso Fabro el centro Despeca Quita de cabeza Acosta Insiste Fidencio La metió Hortigosa de pecho Hortigosa gira Intenta un taco Díaz Díaz Escapa Díaz Tira En el palo Díaz 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 ¡Gol de Serra Pantelio! ¡Bruno Valdés! Apareció el niño Díaz para meter una mano con un gancho y el remate que pega en el poste en las espaldas de Nacho Adón le queda a Bruno Valdés que empuja el ciclón abre la cuenta el ciclón quiere volver a la cinta solitaria Bruno Valdés, su referente defensivo muestra la cara al ataque gana el ciclón, gana Cerro Porteño 1 a 0 Apareció el zaguero central, Bruno Valdés quien había quedado en esa zona porque Cerro Porteño tuvo un tiro libre de esquina el rebote que le volvió a favorecer al cuadro de Cerro la importancia de ganar la segunda pelota la metió Fidencio, la guapeó Ortigosa para que el resto lo termine haciendo el niño Díaz para que termine sacando ese remate con algo de suerte el balón le quedó a Bruno Valdés que no tuvo otra que meter el pie empujarla solamente para decretar de esta forma el 1 a 0 del ciclón que vuelve a ser el único puntero va Bustamante, Bustamante la metió marcó Fidencio gana Fidencio saca Fidencio para Cerro Porteño a los 19 minutos con 30 Favro la juega, la tiene Almirón y va Almirón y marca Costa el partido va a cambiar porque Nacional tendrá que salir un poco más hasta aquí se había limitado a establecer un férreo bloque defensivo y a intentar contragolpear la pelota para Fidencio Fidencio la juega Bruno Valdés toca para Víctor Hugo Cerro Porteño ya encontró el gol que era su principal urgencia en este partido el gol lo hizo Furno Valdés Bruno Amílcar Valdés 22 años, 1 metro 79 16 partidos en esta apertura convierte su segundo gol en este torneo el cuarto con la camiseta azul grande Fidencio tocando traba y gana Coronel y va Coronel y ataca Coronel y le puede pegar y le pega Barreto Barreto espectacular el arquero gran tiro de Coronel gran respuesta de Diego Barreto que recibe el aplauso de la afición azul grande le quedó el hueco a Ramón Coronel porque apareció Colmán arrastrando la marca de Marepo para que le quede el espacio a Coronel el lateral derecho de Nacional que se animó fue en ofensiva y terminó sacando un gran remate exigiendo a fondo a Barreto que apareció con una gran tapada Bruno Valdés va a tocar para Víctor Hugo Coca-Cola indica que van 21 minutos el gol Landolfi lo metraste a los 18 18 del primer tiempo casi 19 Juan de Murdo va a desempuja Pilsen y el nuevo marcador Cerro Porteño 1 Nacional 0 viene para Ortigosa marca Pils Ortigosa toca la pelota para Almirón Almirón pase para Fabro pelota para Fabro de vuelta por Pañagua atropella Ortigosa pase atrás de Velázquez para Nacho Don tocó las espaldas de Don esa pelota tras pegar en el palo ¿verdad? tras el tiro de Díaz digo ¿cómo viste Quique? yo aquí lo tenía todos los jugadores de Cerro y los defensores de Nacional pero vi el remate que saca Díaz y pega en el palo no sé si le va a pegar en la espalda de él ya me va a poner Esteban Juan Esteban Pony Benítez la RP y este es el tiro de Cornell que bien le pegó con qué fuerza y Barreto con una parada fantástica aquí está el gol claramente pega en las espaldas desde el arquero ahí termina pegando al Nacho Don saca Nacho presiona Fabro la pelota tocada por Riveros va Coronel juega Pañagua escapa Díaz de Díaz sabe mucho Díaz en el uno contra uno sigue Díaz Díaz va sobre el copa de izquierda y definitivamente Sergio Díaz se siente más cómodo jugando por izquierda hay tiro libre que va a corresponder al equipo de Nacional le reclaman los asolidanos a mercado la jugada de Díaz yo creo que antes que él se caiga le cometen la pala este es el choque entre Pablo y Riveros visiblemente Díaz se tira porque ya no alcanzaba la pelota pero parece que antes lo habían tocado o sea si el arco sancionada tenía que ser retrotrayendo la acción el toque terminó desequilibrando no cayó al instante pero no pudo recuperarse luego del toque que recibió Díaz pelota entregada para Santa Cruz Santa Cruz por la derecha ha crecido Nacional en su propuesta ofensiva va del centro Víctor Hugo pero Pañagua junto de a uno toca la pelota Píriz Píriz juega para Acosta Acosta va entregando para Orue balón entregado para Marco Riveros deja pasar Melgarejo gana Víctor Ullo toca Pañagua arranca el Mirón va Mirón toca para Jonathan Favro Favro sube sigue Mirón golpe de taco para Favro no había acompañado con la celeridad que requería la jugada Favro entonces saca Orue Favro va al piso reposición para Nacional van 24 minutos Favro aplaudiendo al asistente Eduardo Cardoso no para Bustamante lo veo muy tenso al jugador encerro con referencia a la ruida va Bustamante Bustamante ataca marca Bruno Valdés sigue Bustamante ahí llegaba la marca de Junior Alonso era el que corresponde al equipo de Nacional deja Bustamante para que el ejecutor sea otro ahí ya está Cornel Cornel Bajuer para Santa Cruz arriba el balón Melgareco la desvío golpe de cabeza de Colmán hacia atrás saca Pañagua el balón la va a buscar Ortigosa la desvía Riveros la pelota tocada para Velázquez ahí está Riveros Riveros para Cornel Cornel por bajo avanza Santa Cruz Santa Cruz apunta potente el tiro exigiendo a Barreto que se enoja que pide que se bloquee este tipo de tiros para la segunda que Nacional le pega con potencia desde fuera del área si por eso se enoja a Barreto porque nadie encimó a Santa Cruz en la anterior Ramón Coronel pudo sacar con mucha comodidad del remate que exigió a Barreto y aquí nuevamente se insinuó bien el equipo tricolor es cierto sin la oportunidad hasta aquí de profundizar de meter pelotas a las espaldas de los defensores pero probando de media distancia estuvo cerca de Coronel y aquí se animó y le pegó Santa Cruz Riveros de cabeza para Bustamante Bustamante toca gira bien Santa Cruz ataca Nacional va creciendo Nacional en ataque Melgarejo recibe Melgarejo apunta Melgarejo la levanta y unirá Alonso baja se le escurre un poco la puntea igual va corriendo Julio cerquita del banderín del córner Marca Díaz saque lateral que corresponde al equipo de Nacional que ha adelantado decididamente sus líneas Coca-Cola indica que van 26 minutos Pilsen y el marcador gana el ciclón 1 a 0 con el gol de Bruno Valdés recibe Melgarejo gira saca al centro cerrado sin afremio Diego Barreto Barreto el arquero de Cerro va a jugar con la mano Almirón cerca de Bonet el capitán de Cerro sale Bonet tiene la pelota controla Víctor Hugo ayer Guaraní le ganó a Santaní 2 a 1 está ganando Cerro Corteño 1 a 0 frente a Nacional toca la pelota Junior el balón para Miguel Paniagua es momento de gloria es momento de Tigo Sport hoy con Cerro Nacional preparamos la gran cobertura de la Copa América pelota para Bonet Bonet levanta por el lado derecho juega para Paniagua Paniagua va marca Piri sigue Paniagua Paniagua rebota en Piri saque de manos 27 minutos se hace escuchar el aliento del público para Paniagua para Paniagua para Paniagua Para Melgar Ecos, se le fue el valor al jugador Almirón, saque lateral que corresponde a Nacional, sale a gritar Roberto Torres, ¿qué dice Rasle? Indicaciones para la última línea defensiva, que se adelanten un poco y las indicaciones para Riveros y para Orue, que los marquen de cerca a Pan y Agua y a Fidencio. Revisamos los bancos, los suplentes en Cerro Porteño. Rodolfo Rodríguez, Rodrigo Rojas, César Benítez, Francisco García, Alexis González, Cecilio Domínguez y Guillermo Beltrán. Ataca Bustamante para Nacional, abre los brazos y pide Melgarejo, se equivoca Bustamante que pedía el pique de Santa Cruz, el banco de Nacional. Roque Cardoso, Carlos Ruiz Peralta, Marcelo Montiel, Dionisio Pérez, Miguel Jaquet, José Montiel y Milton Benítez. Todos los suplentes están sentados. Correcto. Va sacando Diego. Bucar Ortigo se en el salto sobre el Velázquez. Velázquez gana. A infracción de Velázquez por saltar sobre el rival, dice el mercado. Este tipo de interpretación. Famoso tema donde el delantero no salta y aparece por detrás el defensor. Sí, porque esa es muy fina la diferencia. Porque si el delantero se niega a jugar y gira el cuerpo contra el defensor es falta del delantero. La regla dice que saltar sobre el rival también es falta. Y es lo que en este caso entiende que hubo el árbitro. Esa es una buena toma para ver cómo el público de Cerro Porteño está vibrando sobre el sector del Tribunal Norte cuando Pablo mete la pelota alta. Arriba para Bruno. Saltó, la metió al medio. La pelea Bruno de vuelta. Valdez cabecea, se cae. Saca de la batería. Después se le ha dado. ¡Opa! No hay que bajar el tacho. Ahí está. No hay que bajar el tacho. Y en línea me parece que va a informar algo de esto. Bruno primeramente termina reclamando una infracción. Cuando la pelota todavía no se había ido de la cancha. Velázquez se lo llevó por delante a Bruno Valdez. Amonestación para Gustavo Velázquez ahora. Lo empujó y luego le termina estirando el pantaloncito también. Velázquez a Bruno Valdez donde terminó todo su reporteño reclamando una infracción sobre el defensor. Y luego por esa reacción termina su namorestado Velázquez. Se dieron los dos. De lo que yo he visto, Bruno también cruzó una mano. Levanta Nacho Dones para volver a revisar la jugada. El árbitro amonestó al jugador de Nacional. La pelota para Alonso. Alonso por bajo. Viene a buscar Almirón. Almirón. Junior rebota el balón. Trabaja Tigo Sports. Dirige el poni. En el sonido, Jaime Vásquez. La coordinación de Marcelo Andreotti. La producción general de Ricardo López. Tiene el control de la pelota. Rivero, Bustamante, Melgarejo, Bustamante. Marca Pidencio, Bustamante. Marca Junior. Bustamante es muy hábil. Sostiene el control. Picón ganó por el fondo. ¿Qué hace? Sigue ganando. Se cayó en el área. La domina finalmente Diego Barreto. Muy hábil Bustamante. Terminó cayéndose. Apareció la primera jugada individual de Bustamante. Que es muy interesante. Puede aportarle estas cosas al cuadro de Nacional. Pero está mucho más metido en la marca Bustamante. Aquí se animó. Se metió al área con la habilidad. Terminó desequilibrando. Sacándose primeramente la marca de Alonso. Y luego me parece termina cayéndose. Que no existió falta del jugador de Zoroporteño. Pero seguramente ya la vamos a repasar. Un determinado también reclamando a los jugadores de Nacional. Ahí va Rivero. Lo tocó Jonathan Fabro. Hay jugadores que ganan en trascendencia cuando están en el área. Como el caso de Sergio Díaz. Del mismo Bustamante. Porque son muy hábiles y chiquititos. Y allí no se le puede tocar. Allí está el temor de cometerle un penal. Rivero se intenta cambiar de lado. Y baja Bustamante. Y Bustamante engancha. Sigue Bustamante que creció. Que ganó en confianza. Está marcando Miguel Paniagua. La pelota tocada por Mel Garejo. Por Coronel. Por Mel Garejo. Termina Mel Garejo con un derechazo muy abierto. Repondrá Cerro Corteño cuando esta es la acción individual. En donde Bustamante termina cayéndose. Cuando fricciona con Junior Alonso. Que metió el brazo allí. Después quiso cuerpear Bustamante. Pero no pudo. Y ahora Daniel Rasle le manda a Bustamante por izquierda. Y a Mel Garejo por el sector derecho del ataque. Antes que extienda el brazo ya venía tirándose Bustamante en esa jugada. No pasó nada. Levanta Barreto. Arriba Johnny Fabro. La peinó. La quiere Hortigosa. Golpe de cabeza de Píriz. Velázquez ahora le dio a Nacho Don. A los 18. Bruno Valdés. Marco el gol para Cerro Porteño. Está ganando el ciclón. Pilsen indica que van 32. Gana Cerro 1 a 0. La pelota de Fidencio. Juega Fabro. Toca la pelota. Paniagua. Paniagua. Díaz. Hortigosa. Hortigosa para Bonetti. Va por derecha y espera Hortigosa. Sigue con él. Para Hortigosa dejó pasar para Díaz. Llegó el puntín de Orue. La pelota queda en poder de Nacho Don. Pero sigue siendo Díaz lo más importante en Cerro Porteño. Mitad de cancha para arriba. Pero hasta aquí Favro no se ha metido mucho en el partido. Está protestando mucho en este encuentro. Hasta aquí Favro no se ha metido en lo que intenta Cerro Porteño. Mitad de cancha para arriba. Va Santa Cruz. La tocó por el área. Coleman. Que hasta aquí apareció poquito sorprendido. En posición prohibida por el asistente Eduardo Cardoso. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Cerro Porteño. La reiteración del último ataque nacional. En donde Coleman estaba en posición adelantada. Sale Víctor Hugo. Tiene el control de la pelota. ¿Qué pasa? Más atrás. Sí. Advertido por el asistente. Toca la pelota Barreto. Es que la infracción se produjo dentro del área. Y hay una cuestión recomendaria que la pelota debe ser colocada dentro del área. Y tiene que salir de ella para estar en juego. El balón para Fidencio. Pica Colmán y gana. Va Bruno Valdés sobre él. Colmán para el empate. Tiro. Tapó Barreto. Tapó Barreto. Apareció la potencia y la velocidad de Colmán para ganar. Barreto y su gran calidad para la chique. Se salvó Cerro Porteño. Lo salvó Diego Barreto. Segunda tapada espectacular de Barreto en la anterior. Le sacó un gran remate a Coronel. Aquí evitó el empate cuando ganó por potencia Colmán. Corner de Bustamante. Corner para Nacional. Está Santa Cruz en el área. Moviéndose Cristian Colmán. Por ahí Melgarejo. Al centro. Defiende Víctor Hugo. Busca Díaz. Díaz es rechazando. La pelota rebotada. Le vuelve a quedar a Bustamante. Nacional tiene mucha gente arriba. Bustamante mete el centro. Golpe de cabeza de Fidencio. Quiere sacar al Mirón. La pelota para Díaz. La contra para Cerro. Limpia Díaz. El camino le dio para Almirón. Almirón picó y adelantó Demasiado. Llega Pibis desesperado para el cruce. Saque lateral para Cerro Porteño que sale. Aquí está la jugada. Donde termina Barreto evitando el empate de Nacional. Todo esto se da tras un error de Paniagua. Él se equivocó en la salida de Cerro Porteño. Y le permitió a Nacional tener esta gran posibilidad con el pase filtrado para Colmán. La rapidez en la salida de Barreto. La gran tapada del arquero de Cerro Porteño para evitar el 1 a 1. Intentó colocarle cruzado Colmán. Pero allí estaba la pierna de Barreto en un gran achiqueta. Recupera Velázquez. Levanta el balón. Víctor Hugo para Cerro Porteño. La volvió a meter en el medio. Golpe de cabeza de Orue. Ahora baja Colmán. Va Fidencio. Hay falta. Contra Fidencio dice el árbitro. Fue mano de Colmán. Sí. Mano de Colmán es lo que marcó el árbitro americano. Tiro libre que corresponde al equipo de Cerro Porteño. Hay orden para que el banco empiece a moverse. Correcto. El de Nacional ahora ya calentando. Los de Cerro se levantan ahora, Quique. Sí, señor. Ya van a hacer también los movimientos de calentamiento. Y van rotando Díaz y Almiro. Otra vez cambiando. La pelea Fabro. Recupera la pelota Cerro Porteño con Sergio Díaz. Díaz. Marcado por Bustamante. Sale Díaz. El archo paró. Díaz no había perdido el balón. El archo sancionó y Díaz va tocando. Le dieron a Fidencio. Fidencio lo mira a Bonet. Pega la vuelta. Va a darle a Junior Alonso. Alonso marcado por Melgarejo que recupera. Se levanta Melgarejo y juega para Colmán. Marca Bruno Valdez. Retornó bien Junior Alonso. De vuelta Colmán. Presiona bien Nacional. Cerro inseguro en la salida. Recupera Paniagua. Allí Orue. Orue jugando para Rivero. Viene a presionar también Díaz. La pelota entregada para Píriz. Píriz sobre Rivero. Apretando por allí Paniagua. Salió a presionar un poco Cerro. Entonces Píriz juega mucho más atrás para Nacho Don. Coca-Cola indica que van 37 minutos. Levanta Don. Recupera Fidencio. Fidencio juega para Paniagua. Giro Paniagua tocó para Díaz. Intentó darle a Fabro. No hay precisión. Recupera Rivero. Cerro pierde muy fácil la pelota. Se le escurrió a Santa Cruz. La tiene Bruno Valdez. El balón para Bonet. Sale Bonet. Sofreche Paniagua. Bonet y la pelota larga. Arriba para Díaz. En el salto Píriz. Saque lateral que va a corresponder al equipo de Cerro Porteño. ¿Qué dice Roberto Tiburón Torres? Está pidiendo atención para que no se desconcentren principalmente Fidencio Viedo y Paniagua. Nuevamente insiste en lo mismo. Que no vayan los dos puntos al ataque. Y ha pasado un par de veces. Se equivocó en algunas salidas el equipo de Cerro Porteño. Y terminó provocando situaciones por el lado de Nacional. Rebota la pelota Nortigosa. Tras pegar en Píriz. Entonces el saque lateral. Este Nacional. Complejo partido. Cerro está ganando. Pero el trámite no le favorece en estos momentos. Díaz Quirre. Tiene el control Rivero. Rivero le dio a Melgarejo. Roba muy bien la pelota. Junior Alonso. Y pasa a atacar. Deja para Fabro. Subica Díaz. Va Fabro. Sigue Fabro. Fabro se acerca al área. Fabro cayó. Falta. Tiro libre para Cerro Porteño. Tiro libre para Fabro. Tenía que aparecer en algún momento Fabro. Aquí con esta acción. Donde terminó recibiendo la falta. Entre Uruguay y Melgarejo. Melgarejo más que nada termina cometiendo la infracción. A ella lo venía sujetando. Y luego metiendo la pierna derecha también. Tenía dos hombres encima Fabro. Uruguay y Melgarejo. Este último le terminó cometiendo la infracción. Desde allí Jonathan Fabro le va a pegar. Posición ideal para darle con fuerza, con potencia. 38 minutos. Cerro va a buscar en los pies de Jonathan Fabro. El segundo gol que lo tranquilice. Le va a pegar Fabro. Cerca Fidencio. Nachodón. Volcado junto al poste izquierdo. Dirige la conformación de la barrera. Fabro le pega. Tira Fabro. Tiro libre para Cerro. Fabro va. Autorizó el árbitro. Le pega Fabro. Al punto. Igual la gente termina reconociendo. Con aplausos lo de Fabro. Era una buena situación por la posición. Y por la pegada que tiene Fabro. Fabro pero no terminó cayendo a tiempo. Sabro. Le dio con mucha fuerza pero no le dio el efecto para que baje. Toca Uruguay. Uruguay para Piris. Piris entregando para Acosta. Acosta para Melgarejo. Melgarejo presionado por Bonet. La pelota para Santa Cruz. Va Víctor Hugo abajo. Sánchez la tena al par nacional. Cerca de los 40. Coca-Cola indica el tiempo de juego. Pincele el marcador. Cerro uno. Nacional cero. Recibe Marcos Riveros apretado por Fidencio Oviedo. Va Oviedo con todo. Alta de Fidencio. Fidencio volvió a tocar esa pelota para que Riveros no cubre rápido. Pase de Riveros. Toque de Santa Cruz. Ahora Oruguela metió profunda para Coronel. Cierra muy bien Almirón en esa zona. Caen los dos. La pelota para el racha final. Respondrá hacia el roperteño. Almirón hasta donde bajó. Para evitar que sorprenda por ahí Ramón o el Coronel. No es la función. No le sienta bien por supuesto la marca Almirón. Pero igual colaborando. Cerrando muy bien en esta última. Evitando que pueda sobresalir. Lo que intentaba Coronel por ese lado derecho. Ahora que le evitando mucho menos con la pelota Almirón. De lo que uno podía suponer. Van 40 minutos. Va a quitar Diego Barreto. Barreto levantó. Arriba Pañagua. De Fío Acosta. La quiere Fabro. La tocó de primera para Díaz. Y van el uno contra uno. Allí sabe. Se mete en el área. Mete en el centro. Solo Almirón. Tiró. In el travesaño. In el travesaño. El tiro de Almirón. Parecía el segundo de Cerro. Sigue Díaz. Díaz en el área. Se frenó. Díaz sostiene el control. Toca hacia atrás. Tira Pañagua. Tira Pañagua. Tira Pañagua. Tira Pañagua. Y terminó rematando y estuvo cerca del segundo. El remate va abriéndose cerca del caño. Se salvó Cerro Porteño. No salió finalmente esa pelota. La volvió a meter en cancha nacional y el tiro de Uruguay salió afuera. Fueron sorprendidos los jugadores de Cerro Porteño. Que entendían que esa pelota se había ido por línea de fondo. La jugada continuó y Uruguay terminó rematando de mala forma. Pero es ahí donde tiene que jugar Bustamante. Donde puede complicar mucho más otra acción individual para ganar con facilidad sobre Valdez. Valmirón. Valmirón. Marca Velázquez. Sigue Almirón. Velázquez lo cuervía. El partido ha ganado en vivacidad, en emociones. Estuvo cerca del segundo Almirón. Y la pesadilla de Cerro se llama Héctor Bustamante. Está complicando. Y se despertó Nacional luego del gol. Antes del tanto de Valdez venía siendo muy cauteloso el equipo de Nacional. Recibió el cachetazo y se animó un poco más. Y ha generado un par de jugadas muy interesantes. El balón para Fidencio. Y Fidencio levanta. Marca Píriz. Tiene a Costa. A Costa va. Pasa por Paniagua. Adelanta a Costa. Desde muy lejos a Costa. Mete para Colmán. Salió Barreto. Barreto. El arquero la soltó. Barreto de vuelta. El manotazo de Barreto. La va sacando Yunga Alonso. El arquero retrocede cuando tiene el control de la pelota. El Nacional juega Colmán. Colmán para Riveros. Toca Coronel de vuelta. Riveros. Nacional peligrando la ventaja de Cerro Porteño. Decididamente cuando va Uruguay. Le pega. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Verly Sorué! Remate bajo de Zurda, que se mete cerca del caño de Diego Barreto. Lo gritan los aurinegros. Empata Verly Sorué el partido. Sobre el cierre de la primera etapa, un vaso de Zurda. Ahora Cerro y Nacional igualan 1 a 1. Y hasta con merecimiento consigue el empate el equipo de Nacional, que ya venía acumulando situaciones como para poner el 1 a 1 en este partido. Un par de etapas muy buenas de Barreto, que en esta no pudo. Recibió, ¿cierto? Con mucha libertad. Uruguay lo encimó tarde. Marejo en él termina desviándose la pelota para que el remate sea aún más imposible para Barreto. La pelota en la esquinita. El balón entra en esa zona para que de esta forma Nacional en uno de los últimos movimientos de este primer tiempo. Empate el encuentro. Está 1 a 1 el partido. Agregaron 2. Corre por derecha Coronel. Marca Alonso. Alonso busca sacar. Rechaza Alonso. La tiene Verly Sorué, que marcó el tanto de la paridad. Gira Orue, toca para Riveros. Riveros maneja la pelota. De vuelta para Orue. Ahora Riveros. Riveros va a profundizar. Le dio a Melgarejo. Llega Díaz. Melgarejo se cae. Saca Fidencio. Busca la contra. Orre Fabro. Levanta la pelota Velázquez. La va a buscar. La quita Furrieru Valdés. La recupera Bustamante. La viene a pelear Almirón. La ganó Almirón para Cerro Porteño. Juega para Fabro. Anticipa Velázquez. Velázquez juega para Marcos Riveros. Riveros tocando para Santa Cruz. Cerca de los 46 minutos. Se juega hasta los 47. Esta primera etapa. El balón de Berrecho Orue. Orue. Coronel. Bustamante. Va Bustamante. Sigue Bustamante. Devuelve Santa Cruz. Va Bustamante. Pasó Bustamante. Le pega. Gol. Gol. ¡Qué golazo! Gol. De Nacional. Bustamante. Escapó de Víctor Hugo. Y sacó un remate fantástico de Zurda. Magnífico tiro. Por encima de Barreto. Cae esa pelota. Para mayor espectacularidad. Besa la cara interna del travesaño. Señores. En un abrir y cerrar de ojos. Nacional cambia la película. Nacional cambia el curso de la historia. Nacional le está abacando a Cerro Porteño. No está alejando de la posibilidad del campeonato. Le está echando una gran mano a Guarani. Nacional. Nacional 2-0 Porteño 1. Era el momento de Nacional. Y lo termina aprovechando para marcar dos goles en un par de minutos. Y de esta forma irse a vestuarios como ganador Bustamante. Que ya venía demostrando condiciones interesantes. Desequilibrando del mano a mano. Él termina iniciando esta jugada. Recibió una muy buena devolución. Y decoró con un verdadero golazo para el 2-1 del tricolor aquí en el Defensores. Le agregaron un minuto más al desarrollo de la primera etapa. Vino el centro. Levanta Santa Cruz. Está ganando Nacional el partido. 2-1 a los 43. El empate de Uruguay. Después llegó el gol de Bustamante. Va Ortigosa. ¡Tira! Vierta el remate de Ortigosa. Señores, va a terminar la primera etapa. Quedó en silencio gran parte del público de Cerro Porteño. ¡Qué viraje! Hacerlo golpeó muy duro el gol de Uruguay. Hubo una desconcentración. ¡Qué buena conexión del ataque de Nacional! Llegó Bustamante. Es el primer tiempo que concluye aquí en el Defensor del Chaco. Todo queda para la etapa complementaria. Gana Nacional. 2-1. Entusiasma a los hinchas de Guarni. Con estos marcadores, Guarni se está quedando en la cima. Pero, repito, esto es el entretiempo. Queda la segunda etapa. Nos preparamos para la complementaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ey, maestro! Chateo mi pasaporte, ¿eh? Señor Díaz, una consulta. Que sin duda está en la mente de todos los hinchas paraguayos. ¿Hay todavía asientos en primera clase? El segundo año es un metro setenta y cuatro. Su décimo quinto partido en esta apertura convierte el primer gol en el campeonato. El quinto con la camiseta de Nacional y el tanto número once en el fútbol paraguayo. El 2-1 lo convirtió Bustamante. Héctor Ariel Bustamante López, 20 años, un metro sesenta y tres. Trece partidos en esta apertura convierte su segundo gol en el campeonato. El segundo con la camiseta de Nacional y el segundo en la primera división del fútbol paraguayo. Vamos a ver Nacional en el comienzo del segundo tiempo del partido. Una de las polémicas del partido tiene que ver con aquel mutuo agarrón entre Velázquez y Bruno Valdés que después termina con el empujón de Velázquez. Y una incidencia que el arco solucionó con una tarjeta amarilla. Cuando se produce ese empujón de Velázquez todavía la pelota estaba en juego. Ya vamos a analizar seguramente esta noche en Telefútbol con todos los compañeros futboleros en nuestras emisiones en la producción de Tiro Sport. Vamos a tocar la pelota Christian Colmán. El balón para Santa Cruz. Cronómetro Mercado está en marcha al segundo tiempo del partido. Expectante los hinchas de Guarani. Bustamante y su habilidad. Pasa por Almirón. Toca la pelota. Juega Santa Cruz. Viene el cruz. Se va marcando Miguel Paniagua. Paniagua toca para Fabro. Fabro recibe y gira. Se va mostrando Díaz. Abre Fabro para la subida de Bonet. Bonet tiene el balón para Paniagua. Hay que ver si Nacional va a mantener la misma actitud que cuando recibió el gol de Cerro Porteño o va a volver a ser el Nacional cuando el partido estaba 0 a 0. Sí, porque ahora se plantea otra situación porque ya está en ventaja el equipo tricolor gremoso cual finalmente va a ser la propuesta del cuadro de Rasle en esta etapa complementaria con la ventaja encima. Le robó Colmán a Marecos por potencia. Ahí va Colmán y tira. Barreto ataca. Una de las cosas que uno podía presumir en lo previo al partido. La velocidad, la potencia de Colmán corriendo contra Víctor Hugo. La pelota para Ortigosa. Ortigosa va. Ortigosa esquiva. Ataca Cerro Porteño. El pase para Fidencio. Fidencio entregando sobre Paniagua. Paniagua para Bonet. Ataca Cerro Porteño que quiere el empate. El balón para el niño Díaz. Va sacando Melgarejo. Melgarejo corre. Díaz persigue. Melgarejo mantiene en juego ese balón. Se puede decir, Líguez. Pero ya salió de ser el asistente entonces. Bonet prepara el saque lateral que corresponde al equipo de Cerro Porteño. Bonet. Fidencio Oviedo. Fidencio Oviedo tiene. Oviedo va. Pelota tocada por Almirón. Almirón entregando al medio para Favro. Favro controla. Le da Fidencio. Toca para Almirón. El pase para Junior Alonso. El balón para Bruno Valdés. Baja y pide Paniagua. La tiene Fidencio. Casi la pierda. Había pisado el balón. Falta de Santa Cruz. Pise el árbitro. Tiro libre que corresponde a Cerro Porteño. La recibe Almirón. Miguel Almirón tocando para Víctor Hugo Marecóz. Pase para Paniagua. Toca el balón. El toque de Hortigosa para Víctor Hugo. Va Hortigosa. Hortigosa. Metió en el centro cerrado. Domina Nacho Don. Estaba pensando. Cerro con Tiburón ya estuvo con el marcador abajo. Vamos a reír. Levanta Nacho Don. Arriba en el salto Víctor Hugo. La pelota para Fidencio. Fidencio toca para Junior Alonso. El pase para Miguel Almirón. Y va Almirón. Cinga Almirón. Continúa Almirón. La pelota metida por Favro. En Villa Velázquez. Cuando parecía que Nacho Don estaba para recibir cómodamente la pelota. Corner para Cerro Porteño. Sí. Y además estaba solo. Hortigosa teniendo tres rivales enfrente. Un desentendimiento. Y la pelota que le termina favoreciendo a Cerro Porteño con este tiro libre de aquí. Vale recordar que Bustamante fue amonestado por sacarse la camiseta al festejar el segundo gol. El golazo con el cual está ganando Nacional. Favro le pega. Centro con Comba. Salta y desvía a Costa. Busca la salida. Melgarejo gana. Almirón la metió. Almirón apurado. Busca Fidencio. Aguanta bien y va con todo. Solo Bustamante por derecha. Abierto, muy abierto Cerro Porteño. Y quiere Nacional cuando Colmán va. Falta. Dura de Valdés. Tarjeta amarilla para Bruno Valdés. El primero en Cerro Porteño. Qué mal parado se quedó Cerro Porteño tras este ataque. Qué fuerte acá, Bruno Valdés. Uf. Se salvó de la roca. Tarjeta amarilla para Bruno Valdés. Creo que es la cuarta, ¿no? Tiro libre que va a corresponder al equipo de Nacional. Se fue directamente a golpearlo. Al de Nacional, Bruno Valdés. No la hicieron bien los de Nacional en ese contralgolpe. La pelota le quedó un poco atrás a Colmán cuando retrocedía para acomodarse. Llegó el desesperado retorno de Valdés. Ahí tiro libre de Riveros. Riveros. La pelota le quedó. La pelota le quedó. Lo que pasa es que sale el del tiempo. Gracias por ver el video.